Con bombos y platillos anunciaron la reconsideración de su votación en la sesión del Consejo Directivo donde se trató la creación de una comisión especial que investigue, el caso Sodalicio una decisión en la que intervino la lideresa de su partido, Keiko Fujimori La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori nos ha pedido a través de la llamada que me hizo temprano en la mañana y es para eso ha sido la reunión, la necesidad reflexional y reconsiderar la posición que tomamos dentro del Consejo Directivo 24 horas después de dicho anuncio y cuando todos creían que la bancada fujimorista apoyaría la creación de esta comisión especial Luis Galarreta sorprendió con la propuesta del grupo parlamentario para investigar el caso Sodalicio además negaron vinculaciones con los más altos representantes de esta congregación religiosa El señor Pierre Figari no tiene nada que ver con este individuo acusado de pedofilia No hay ninguna vinculación familiar con el señor Pierre Figari, con este infeliz que está escondido en el Vaticano Hemos solicitado, vamos a solicitarle y hasta el oficio firmado al presidente de la Comisión de Justicia y con nuestro voto se hará así, se forme un subgrupo de trabajo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que haga un seguimiento en coordinación con la Defensoría del Pueblo sobre estos hechos que se tienen que investigar Nosotros queremos que vengan acá estos sinvergüenzas como Figari, que están en el Vaticano que una comisión investigadora no lo va a traer Esta posición no le cayó en gracia al congresista promotor del grupo investigador Alberto de Belaunde quien en medio de la sesión del pleno parlamentario cruzó el hemiciclo para mostrar su molestia a los fujimoristas Luego vendría su pronunciamiento ante los medios Yo lamento que Fuerza Popular siga en su ánimo de encubrir los delitos del sodalicio Bueno, lo que sabemos es que, y lo ha dicho el propio vocero de Fuerza Popular es que algunos colegas recibieron la visita de miembros del sodalicio Yo me pregunto, ¿tan poderoso es el apellido Figari en Fuerza Popular que no se quiere conocer toda la verdad? Kenji Fujimori, quien desde un inicio apoyó la creación de la comisión que investigue el caso sodalicio Al enterarse de la decisión de sus compañeros de Mancada abandonó el pleno del Congreso sin dar declaraciones